sean todas bienvenidos a nuestro canal llegaron las noticias así es llegaron las noticias todas aquellas noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento y en el mundo del séptimo arte ya llegaron acá a sergio de noche para que tú que me ves en este momento comiences esta nueva semana muy bien informado así es así que vamos a entrar en materia vamos a entrar en el análisis de cada una de estas informaciones y la primera de ella tiene que ver con una nota lamentable y mortuoria ya que lamentablemente hace algunos días se confirmó el triste fallecimiento de uno de los actores más famosos de la industria cinematográfica francesa les estoy hablando del actor andrew de long así es este actor francés lamentablemente falleció a los 88 años de edad un actor que falleció lamentablemente producto de causas naturales un actor que en su mejor momento incluso llegó a ser ganador de la palma de oro en el festival de canes así es este actor fue un gran ícono de la industria cinematográfica francesa por otra parte también se pudo confirmar hace algunos días el lamentable fallecimiento de la actriz gina rowland así es esta actriz falleció lamentablemente a los 99 años de edad y es una actriz que se hizo famosa por su ser protagonista de películas en con corte romántico así es bueno que te puedo decir esta actriz falleció producto de la ensaymer andrews de long y gina rowland donde sea que se encuentren sus almas descansen en paz sigamos adelante porque si hay más noticias y te comento que hay noticias de la gente de disney y de marvel estudios porque adivinen que se pudo confirmar que el personaje de scarlet witch si la bruja escarlata este personaje tan particular que falleció en la última entrega de las películas del doctor strange ustedes y yo lo vimos en su momento adivinen que va a regresar así es agárrate de la silla esto está confirmado quien lo confirmó bueno la gente de deadline así es deadline pudo confirmar que el personaje de scarlet witch va a regresar al en siguió al universo cinematográfico de marvel pero va a aparecer específicamente en como un personaje más en la nueva serie que está preparando la gente de disney y de marvel estudios que llevará por nombre la serie vision así es esta serie vision va a ser transmitida en su plataforma de disney plus esta serie va a funcionar como la tercera temporada de esta famosa serie que en su momento ustedes y yo vimos también en esta plataforma de disney plus que fue la famosa serie wanda vision ustedes la recuerdan bueno que sucede estas esta serie que se va a llamar vision bueno va a ser una serie en el cual este personaje el personaje de scarlet witch esta vez va a ser la despedida definitiva del personaje ok bueno esperemos que no lo arruinen esperemos que esta despedida sea por todo lo alto así es por otra parte también se pudo confirmar que va a regresar un personaje que no particular a mí me gustó muchísimo y considero que un personaje hasta cierto punto desperdiciado porque lo despidieron lo murió muy rápido en el universo cinematográfico de marvel les estoy hablando de ultrón así es ultrón regresa y ultrón va a regresar en esta serie en vision así es y adivinen quien va a prestar la voz quien va a ser el actor de voz de vision corrijo de ultrón disculpen ustedes de ultrón estamos hablando de la serie de vision bueno nada más y nada menos que el mismo actor que prestó su voz para este personaje en la película avengers ultrón les estoy hablando de james spader así es james spader va a regresar para prestar su voz nuevamente para este icónico villano del universo marvel bueno esperemos que esta serie sea una serie exitosa esta serie se va a transmitir en algún punto del año que viene del año 2025 y tú qué me ves qué opinas tú irías a tu plataforma favorita que en este caso es disney plus y verías esta serie verías esta temporada esta serie de vision qué opinas tú qué opinas al respecto déjamelo abajo en los comentarios va a regresar scarlet witch qué opinas al respecto déjamelo abajo en los comentarios comparte con esta comunidad de sergio de noche tus impresiones sigamos adelante porque si hay más noticias y la próxima noticia tiene que ver con el realizador con el director mexicano alejandro gonzález iñárritu así es tenemos noticias de este director tan exitoso que ustedes y yo ya conocemos qué sucede este director pudo revelar en recientes declaraciones para el portal deadline bueno ciertos detalles de su nueva película así es y detalles que te comento a continuación en un primer término la nueva película de este director mexicano alejandro gonzález iñárritu va a tener un conjunto de actores y actrices que van a ser protagonistas que son muy llamativos por decirlo de alguna manera ya que adivinen quién va a ser el protagonista nada más y nada menos que tom cruz así es tom cruz va a ser el protagonista de esta película y además de eso va a ser productor de esta producción cinematográfica por otra parte también en esta película van a participar jesse plemons también va a participar risa mex va a participar sophie wilde y otro conjunto de actores y actrices que vaya vaya que esta película se ve muy bien ok con este conjunto de actores por otra parte el guión va a estar cargo de uno de los guionistas de la película bertman les estoy hablando de jackson nickel boys así es bueno esperemos que esta película sea una película muy buena la nueva película del director alejandro gonzález iñárritu no tiene fecha de estreno y oficialmente no tiene nombre aún cualquier cosa te estaré informando qué opinas tú al respecto déjamelo abajo en los comentarios déjame abajo tus impresiones mira que te estaré leyendo sigamos adelante porque si hay más noticias y la próxima noticia tiene que ver con gina ortega así es gina ortega es noticia ha sido noticia durante todos estos días ya que ella comentó en una reciente entrevista para el new york times que ella cuando era adolescente específicamente cuando tenía por allí 14 años ella no tuvo una buena experiencia utilizando las redes sociales por lo tanto las dejó de usar así es gina ortega no usa redes sociales ya que ella comenta que cuando ella era en esta entrevista que le dio al new york times ella comentó que ella cuando tenía era adolescente cuando tenía aproximadamente 14 años ella empezó a utilizar twitter lo que es hoy en y aparentemente hubo gente que le mandó imágenes 3x ok en las cuales estuvieron retocadas por computadora y en la cual se le incluyó su imagen por supuesto esto es algo que a ella le cayó muy mal bueno evidentemente a cualquier mujer le caería mal y bueno nada gina ortega optó por no utilizar redes sociales o utilizarlas lo menos posible ella comentó que dichas imágenes fueron retocadas por computadora producto de la de la inteligencia artificial si dichas imágenes fueron usadas por creadas por inteligencia artificial ella también comentó en palabras bueno estoy parafraseando ok comprendan estoy parafraseando ella comentó que la inteligencia artificial debería ser utilizada para cosas más productivas en vez de estar usando esta clase de cosas ok bueno que les puedo decir gina ortega nuestra wednesday no les gustan las redes sociales y tú que me ves qué opinas qué opinas de esta noticia tan particular qué opinas del uso de la inteligencia artificial qué opinas de la postura de gina ortega es la correcta no es la correcta tú estás de acuerdo con ella déjamelo abajo en los comentarios sigamos adelante porque si hay más noticias y la próxima noticia tiene que ver con disney así es porque la gente de disney publicó hace escasos días una información que aparentemente pasó por la mesa pero para algunas personas puede ser importante les estoy hablando de quién será el antagonista de la próxima entrega de moana así es tú tú eres fan de moana te gustó moana piensas ver la próxima entrega de moana cuando llegue a las salas de cine pues esta noticia te interesa pues la gente de disney público que en su próxima película que va a animada que va a ser la de moana 2 bueno te comento que la antagonista va a ser un antagonista particular porque va a llevar por nombre matani matani algo así por el estilo bueno comillas matani así se va a llamar qué sucede este personaje sale de hecho en el trailer que ya está circulando en youtube para que ustedes y yo todos nosotros lo veamos que sucede esta película llegará a las salas de cine el próximo noviembre de este año 2024 así que pendiente y tú que me ves qué opinas tú planeas ver esta película cuando llegue a las salas de cine en su momento en noviembre de este año déjamelo abajo en los comentarios sigamos adelante porque si hay más noticias y la próxima noticia es sobre trailers así es vamos a hablar de trailers dos noticias de trailers muy particulares y que han dado de qué hablar el primero de ella es que se publicó el trailer de sonic 3 así es la próxima entrega de este personaje de videojuegos tan particular en la cual se incluyen a personajes reales aunque una película de animación con personajes reales bueno va a tener su tercera entrega y adivinen que esta entrega va a estar centrada en el personaje de shallow que va que su el actor que le va a prestar su voz a este personaje que shallow va a ser nada más y nada menos que kia new rips así es bueno que le puedo decir esto es importante para los fans de este actor tan particular que les puedo decir jim carrey regresa en su icónico personaje como antagonista nuevamente en esta tercera entrega de sonic y esta película se va a estrenar el 20 de diciembre de este año así es tenganlo presente sonic 3 y la segunda noticia relacionada con traders y que ha dado muchísimo de que hablar en esta semana es que la gente de lions gate publicó un trailer que posteriormente tuvo que ser retirado de la internet así es un trailer bastante particular porque ese trailer o era el nuevo trailer de la película megalópolis la nueva película de él el realizador francis por coppola bueno en este trailer que tuvo que tuvo que ser retirado fue retirado de la internet porque causó mucha polémica porque en ella se hablaba sobre un conjunto de películas que en su momento cuando fueron estrenadas en las salas de cine en el siglo pasado causaron polémica porque la crítica no las recibió bien las críticas las destruyó entre esos apocalips now pero posteriormente estas películas fueron consideradas todas unas joyas un clásicos del cine así es bueno que sucede esto fue un movimiento interesante por parte de la gente de lions gate pero aparentemente el público no lo recibió muy bien y muchos críticos hicieron muchos comentarios negativos sobre él en la internet y la gente de lions gate decidió retirar ese trailer y publicar un comunicado en el cual se disculpaban y ellos decían de que la publicación de este trailer fue un error y que pedían disculpas bueno que les puedo decir solamente les diré un lo siguiente no existe en la buena publicidad y la mala publicidad solamente existe publicidad así que francis for coppola y su película megalópolis han tenido buena publicidad así es y estas fueron las noticias para que comiences esta semana muy bien informado te gustó este vídeo de noticias dale like si te gustó este vídeo de noticias compártelo suscríbete a este canal así me ayudas mucho espero que tengan una gran semana gracias